La Bacchina siempre va, para la cancha no nos queda. Vamos a que vayas sin miedo, vamos a que se nos queda vuelta a la cancha. Vamos a que vayas, vamos a que vayas. Vamos a que vayas sin miedo, vamos a que vayas. Vamos a que vayas sin miedo, vamos a que vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!